Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así, te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así, te va a decir que no puede vivir sin mí. Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta, pero según la historia cuenta, por las noches se acuerda bien triste. ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la desviste, me dicen que se pasa oyendo la radio y viendo televisión, a ver si por casualidad le dedico una canción. No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo y la relación se jodió. Yo me busco otra novia, ella se busca otro novio, pero es obvio, que le hacen falta las mamas de bollo, una vueltita en la tollo, como en los viejos días. Oyendo a Willy Colón y a Héctor, ella va triste y vacía, el volumen a tu frente en el equipo, dile tipo, que los chavos que él te da, yo te los quito. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así, te va a decir que no puede vivir sin mí. Es de mentir esa sonrisa, el tipo te da de esto pero vive muy a prisa. Tú lo que necesitas son caricias, un helado de vainilla en la plaza es la delicia. Echale un polvo de esos de los que te envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se olvida de lo material. Cuando se lo empujo, los moteles 30 pesos. No había muchos chavos, pero el sexo era en exceso. Una belleza que era espeso, dos días despiertos chingando, cinco Fs, eso es una película extra. Y los nachos están queso, te lo juro por los huesos que siempre pienso en ti. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz. Pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale de me. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz. Pero pregúntale y te va a decir quién es así. ¿Quién es así? Pa decir que no puede vivir sin mí. Once again, follow me now, dale de me. Y si la ves caminando por ahí, dile que pa' el estudio fui. Que íbamos a hacer un beat con Julio Bache. El High. El High. DJ Electric. Mera. Music make me happy. Road to riches. El Broccoli. Once again, follow me now, dale de me. Lo de mí, a míntica. Un catáculo. La re mañana. Gracias.